¡A la alberca ya quiero llegar! ¡Mi hermana no me podrá ganar! ¡Esto nos va a encantar! ¡No puedo esperar a entrar! ¡Ah! ¿Qué ha sucedido? No entrarán. El acceso está prohibido. ¡Esto no nos va a gustar! ¡Qué incómodo! ¡No puedo aguantar! ¡La alberca he recuperado! ¡Esto sí que nos ha enojado! Algo genial voy a planear. ¡La alberca tenemos que inflar! ¡Oh! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ah! ¡La alberca ha explotado! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Qué triste! ¡No puede ser! A su hermano hicieron llorar. ¡Otra alberca tendré que comprar! ¡Qué genial! ¡Ya queremos entrar! ¡No tan rápido! ¡Tienen que esperar! ¡Estas cubetas tienen que usar! ¡Y la alberca tienen que llenar! ¡Una cubeta estoy echando! ¡Muy duro estamos trabajando! ¡Mientras lo estoy disfrutando! ¡Al fin vamos a poder nadar! ¡Esperen! Todavía algo va a faltar. El sol no deja de brillar. ¡A su hermano tienen que cuidar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué es lo que estoy observando? ¡El agua está chorreando! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡Hora de ponernos a trabajar! ¡El tubo a la llave conectaré! ¡Y ahora la llave abriré! ¡Un lindo arcoiris se está formando! ¡Ahora al alberca vamos entrando! ¡Oh no! ¡El agua se ha acabado y ahora me he resbalado! ¡Los Nuggets ya van a quedar! ¡Esos Nuggets se nos van a antojar! ¡Miren! ¡Esta comida les voy a dar! ¡No! ¡Los Nuggets queremos almorzar! ¡No! ¡Los vegetales van a necesitar! ¡No! ¡Los Nuggets tenemos que comer! ¡Suéltanos! ¡Tenemos que volver! ¡Estos vegetales no vamos a querer! ¡Cielos! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Los vegetales finamente he partido! ¡Perfecto! ¡Ya voy a terminar! ¡Pero algo más voy a necesitar! ¡Genial! ¡Los huevos he conseguido! ¡Y ahora los he partido! ¡Ahora los huevos batiré! ¡Y los pedazos de carne remojaré! ¡Con los vegetales los voy a empanizar! ¡Y en el horno los voy a colocar! ¡Los Nuggets ya están quedando! ¡Eso sí se nos está antojando! ¡Más Nuggets debemos preparar! ¡Llegó la hora de empanizar! ¡Y muy bonitos van a quedar! ¡Listo! ¡Del horno los sacaremos! ¡Genial! ¡Y ahora los enfriaremos! ¡Perfecto! ¡Llegó la hora de probar! ¡Delicioso! ¡Nos van a encantar! ¡El lipón no quiere parar! ¡Un poco de agua debes tomar! ¡Al refrigerador iré a buscar! ¡Una sandía gigante voy a encontrar! ¡Creo que tengo que escapar! ¡O la sandía me va a aplastar! ¡Oh no! ¡Estoy atrapado! ¡Pero la sandía por fin ha parado! ¡La gran sandía estoy cargando! ¡Pero ahora rodar está empezando! ¡Ahora me estoy cayendo! ¡Y la sandía me está persiguiendo! ¡No te preocupes! ¡Ya ha quedado! ¡Gracias, León! ¡Me has ayudado! ¡Ahora esto te va a encantar! ¡La gran sandía voy a pelar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Esto nos va a fascinar! ¡La sandía nos hemos acabado! ¡Qué delicioso! ¡Nos ha encantado! ¿Qué? ¡Mi sandía no he encontrado! ¿Dónde rayos la he dejado? ¡Oh oh! ¡Esto no me lo iba a esperar! ¡La sandía tenemos que reparar! ¡Mi sandía al fin he recuperado! ¡Ahora en la mesa la he colocado! ¡La sandía ahora voy a cortar! ¡Y esto a todos nos va a decepcionar! ¡Creo que ya nos han atrapado! ¡Ahora estoy muy decepcionado! ¡Creo que lo podemos arreglar! ¡Mira! ¡Esas frutas podemos usar! ¡Las frutas vamos a licuar! ¡Y esto seguro que les va a encantar! ¡Las fresas también licuaremos! ¡Y con las demás frutas terminaremos! ¡Miren lo que hemos traído! ¡Hemos creado algo muy colorido! ¡Increíble! ¡Eso nos va a impresionar! ¡Ahora lo vamos a probar! ¡Muy sabroso! ¡Nos ha fascinado! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Ah! ¡Con algo me he tropezado! ¡Ahora estoy muy asustado! ¡De esas papas queremos probar! ¡No! ¡Mis papas en paz deben dejar! ¡Al fin mis papas podré disfrutar! ¡Ahora el envase voy a desechar! ¿Qué es lo que estoy mirando? ¡Esta pala les estoy entregando! ¡Las papas tienen que cosechar! ¡La pala no puedo levantar! ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso sí que ha dolido! ¡Mira! ¡Un tractor he traído! ¡Y ahora la diversión va a empezar! ¡Debajo del huerto estamos excavando! ¡Y las papas vamos recolectando! ¡Todas las papas hemos recolectado! ¡Y ahora hemos regresado! ¡Esto me ha impresionado! ¡Ahora la papa he cortado! ¡Eso es un trabajo muy tardado! ¡Una mejor forma he encontrado! ¡Muy fuerte la papa voy a aventar! ¡Y perfectamente se va a cortar! ¡A la perfección está funcionando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Las papas ya se han acabado! ¡Pero más verduras hemos encontrado! ¡Todas las verduras voy a lanzar! ¡Creo que esto nos va a encantar! ¡Todas las verduras atraparé! ¡Y ahora en aceite las freiré! ¡Los vegetales ya van a quedar! ¡Un poco de sal voy a agregar! ¡Increíble! ¡Esto nos va a sorprender! ¡Ahora llegó la hora de comer! ¡Todos los vegetales voy a probar! ¡Delicioso! ¡Me va a encantar! ¡Esperen! ¡Yo también quiero disfrutar! ¡La comida en el refri estoy guardando! ¡Pero la puerta no está cerrando! ¡Mucho esfuerzo estoy haciendo! ¡Pero la comida me está persiguiendo! ¡Esto sí que me va a preocupar! ¡Alguien tendrá que llamar! ¡Hola! ¡Ayuda voy a necesitar! ¡Está bien! ¡No me voy a tardar! ¡Muchos refrigeradores voy a colocar! ¡Genial! ¡El problema se va a solucionar! ¡Los refrigeradores estamos llenando! ¡La comida estamos clasificando! ¡El refri de carnes voy a cerrar! ¡Y con el de postres voy a terminar! ¡Genial! ¡Al fin lo he logrado! ¡Pero un problema he encontrado! ¡Ayuda! ¡No puedo escapar! ¡Creo que el horquito debo ayudar! ¡El refrigerador voy a empujar! ¡Mucha risa esto me va a dar! ¡Mira! ¡Esta máquina voy a traer! ¡Y la comida ahí vamos a meter! ¡Ahora el jugo vamos a sacar! ¡Y las bolsas vamos a llenar! ¡Ahora la selladora al vacío usaremos! ¡Genial! ¡Toda la comida guardemos! ¡El jugo de la sandía está saliendo! ¡Y en el cubito lo estoy recogiendo! ¡Listo! ¡Todas las frutas han quedado! ¡Las hamburguesas he empacado! ¡También los helados voy a sellar! ¡Y creo que ya vamos a terminar! ¡La comida en el refri vamos a guardar! ¡Gracias, León! ¡Me va a fascinar! ¡Mucha basura va a quedar! ¡Pero la podemos reciclar! ¡Oh! ¡Una gran idea me ha llegado! ¡Ahora la basura hemos empacado! ¡Y en el basurero ha quedado! ¡Wow! ¡Qué está pasando! ¡Los lápices cohetes están montando! ¡La pintura se está escurriendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡En la tienda de arte voy a buscar! ¡Y al cajero le voy a preguntar! ¡Un lápiz gigante me va a dar! ¡Genial! ¡Llegó la hora de intentar! ¡En el lápiz trataré de volar, pero me voy a estrellar! ¡Creo que algo más trataré! ¡En mi super lápiz saltaré! Por todas partes estoy saltando y los colores estoy borrando Contra la niña orco he chocado Y todo muy gris ha quedado ¡Ah! ¡Mi color también he perdido! Una gran idea se me ha ocurrido A la tienda de arte he regresado ¡Y miren lo que he comprado! ¡Pero mi pincel se ha arruinado! ¡No te preocupes! ¡Ya lo he solucionado! Como nuevo el pincel va a quedar Ahora empecemos a colorear Todo está agarrando color Un mundo colorido es mejor Ahora mi color voy a recuperar Yo también lo voy a necesitar ¡Suéltalo! ¡Me lo tienes que dar! ¡A la normalidad quiero regresar! ¡Todo amarillo he quedado! ¿Qué? ¡Esto no ha funcionado! Algunos colores vamos a combinar ¡Listo! ¡Como nuevo vas a quedar! ¡Quiero ser artista! ¡Voy a practicar! ¡A mi mamá voy a pintar! ¡Papá las escaleras ha arrastrado! ¡Y mi lienzo ha perforado! ¡Hijo! ¡Me debes perdonar! ¡Otro lienzo te voy a comprar! ¡Otro lienzo compraré! ¡Ahora a la casa regresaré! ¡Tenía prisa y iba muy apurado! ¡Pero el lienzo se ha quebrado! ¡Esto me va a entristecer! ¡Artista nunca podré ser! ¡No te debes decepcionar! ¡Una almohada puedes usar! ¡Una funda de almohada agarraré! ¡Y ahora la estiraré! ¡La almohada vas a estropear! ¡Suéltala! ¡Me la debes regresar! ¿Dónde un lienzo podré conseguir? ¡No me debo rendir! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡Al lienzo voy a reemplazar! ¡Aquí la maleta voy a colocar! ¡Ahora sí empezaré a pintar! ¡Mamá lo vio y le ha gustado! ¡Y a todos se lo ha mostrado! ¡Esto es espectacular! ¡Aquí podrás dibujar! ¡Esto les va a encantar! ¡A todos voy a pintar! ¡Tus pinturas les van a fascinar! ¡Y todos las van a comprar! ¡Nuevas camas hemos comprado! ¡Qué fea cama te ha tocado! ¡A mí me está encantando! ¡Ahora en ella estoy saltando! ¡Mi cama en la casa voy a meter! ¡Pero por la puerta no va a caber! ¡La cama me ha aplastado! ¡Mi idea no ha funcionado! ¡Ahora es mi turno de intentar! ¡Pero tampoco lo voy a lograr! ¡Mis pies me he quemado! ¡Ja! ¡También has fracasado! ¡Ya sé cómo lo podré lograr! ¡Mi grúa voy a tener que usar! ¡El techo de la casa he quitado! ¡Estos ganchos he colocado! ¡Las camas al fin podremos meter! ¡Pero creo que no van a caber! ¡Llegó la hora de saltar! ¡Pero nos vamos a lastimar! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Rápido nos debemos mover! ¡Las camas con la grúa tomaré! ¡Y ahora las acomodaré! ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! ¡Ahora me he enredado! ¡Ayuda! ¡Creo que estoy atorado! ¡Esto me ha decepcionado! ¡Con estas sierras les ayudaremos! ¡Las camas en linteras acomodaremos! ¡Muchas gracias! ¡Nos ha encantado! ¡Ahora a dormir! ¡Estoy cansado! ¡Hola! ¿Me puedes ayudar? ¡Claro! ¡Un avión te voy a fabricar! ¡No! ¡Eso no voy a necesitar! ¡Una cama me puedes armar! ¡Creo que puedo intentar! ¡Esto me está fascinando! ¡La cama muy bien está quedando! ¡Al fin la cama he terminado! ¡Gracias! ¡Me ha encantado! ¡Eso me ha hecho sonrojar! ¡Ahora te tengo que pagar! ¡Ahora a mi cama me voy a llevar! ¡A mi casa ya quiero llegar! ¡Di la cama donde la has conseguido! ¡Ese gigante me la ha construido! ¡Hola! ¿Una cama me puedes crear? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Este diamante te voy a dar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Al fin podré descansar! ¡Las luces estoy apagando! ¡El sueño me está ganando! ¡Pero mi cama al fin ha quedado! ¡Estoy muy emocionado! ¡Qué rayos acaba de pasar! ¡No te preocupes! ¡Te voy a ayudar! ¡La cama vamos a levantar! ¡Pero nuestro carrito va a destrozar! ¿Qué es lo que acabo de mirar? ¡Creo que el cerdito me va a necesitar! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡Y a casa del gigante he ido! ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Tu casa te estamos trayendo! ¡Hoohoo!